¿Qué es el proyecto de Ordenanza? ¿Qué es el proyecto de Ordenanza? También pasan más tiempo en un taller que cumpliendo la función que debe cumplir. Esto hace que hayamos tenido problemas con todo lo que tiene que ver con la recolección. Bueno, la forma de solucionarlo en principio y una de las patas de darle solución a esta situación es poder contar con un parque automotor en buenas condiciones y cumpliendo un buen servicio. Así que en ese sentido, digamos, hemos dado un paso más con este contrato que firmamos. ¿El plazo para la compra estimado cuál es? No, esto hay un proceso que se viene llevando, digamos, que se lleva adelante y que tiene, digamos, se deben cumplir una serie de pasos que no se pueden obviar y entonces también tiene que ver que ayer también lo explicaba en el consejo que después escuchaba la concejal Méndez y hacía mención a esto, digamos, hay un seguimiento que se debe hacer y ahora nosotros hemos firmado el contrato, este contrato ya está, pasa a economía y seguramente en este próximo mes, una vez con la evaluación y con el completar de estos papeles, se va a hacer el llamado a licitación. Y después vendrá la posterior, digamos, apertura de sobres y la presentación, digamos, seguramente de los concesionarios, la apertura de sobres y después la posterior aprobación para la compra de estos camiones. Esto es un proceso que se tiene que seguir.